A ver comienza Tu salsa colombiana Esta sí que tiene swing Todos la bailan con ganas Anda y descarga Tu salsa colombiana Esta sí que tiene swing La gente goza bacana Es mi salsa colombiana La que vengo a ofrecer hoy A todos los bailadores Que gozan con lo mejor Anda y descarga Tu salsa colombiana Esta sí que tiene swing Todos la bailan con ganas Exponentes de mi salsa Grupo Niche y Guayacán Son de Cali y el grupo Gale Yo arroyo y frugo también Anda y descarga Tu salsa colombiana Esta sí que tiene swing La gente goza bacana Anda y descarga Anda y descarga Yo soy sonero y te vengo a descargar Anda y descarga Lo que me brota es salsa y me sale del corazón Anda y descarga Oye, nuestra salsa siempre es diferente Anda y descarga Al bailador, al bailador que yo no puedo gozar Anda y descarga Mira cómo baila esa jeva con su collera con su collera El bailador baila, 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 baila sabroso Y no pierde el compás Qué bueno está esto, señorito Pero qué ché De Brancen Ana Fabián Rico Rámenlo, cuero Caliñe Tremendo, ¿eh? Descarga Descarga Con esta salsa Descarga Así que me pongo caliente Descarga colombiana Para el bailador Descarga Con agua ardiente Descarga Pa' que se prenda mi gente Descarga colombiana Para el bailador Descarga Ahora sí que me cabe en el silla Tiene la clavización Descarga colombiana Para el bailador Descarga Y Alberto Barros Descarga Con su trombón Descarga Con su trombón Descarga Descarga Y el silla Le puso su sabor ¡Epa! ¡Ale, ne, ne, ne! ¡Camallo! 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 Anda y descarga Descarga Colombia ¡Camallo! 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 ¡Camallo!